Es un logro para mí ser uno de los primeros atletas, por no decir el único en el momento y porque yo sé que van a venir más, el único atleta que va a participar en Toronto en las disciplinas de salto largo y 100 metros planos. Ha sido un duro entrenamiento, la asimilación, la adaptación, las ganas de querer esto han involucrado mucho en poder llegar a los resultados que ahora estamos. Gracias a Dios obtuvimos la clasificación en un Open Internacional de Tretismo Paralímpico en Colombia el año pasado y gracias a eso estamos ya esperando con ansias la participación en los Panamericanos. Ahora Carlos, hay que contarle al público un poco de tu historia, ¿no es cierto? Tú has sido miembro del ejército y de hecho perdiste tu pierna en una emboscada en el año 2010. Haznos un breve resumen de esta historia que es importantísima para entender por qué ahora el deporte es tan importante para ti. Así es, bueno, el año 2010 yo sufrí una emboscada de entrevista en la región del BRAE cuando cumplía misiones de fuerzas especiales. Posteriormente eso fue evacuado al extranjero para la adaptación de una prótesis oropédica con la cual yo me desempeño diariamente, con la que camino y otras actividades. Decidí entrar al tema del atletismo porque, bueno, yo anteriormente también ha sido deportista. Yo había tenido una vida bastante atlética, ¿no? Inclusive yo estaba entre las fuerzas especiales del ejército donde las exigencias físicas y deportivas son bastante grandes. Bueno, no quería quedarme nada más a donde estaba, ¿no? Ya caminaba, pero obvio quería continuar haciendo lo que hacía antes, ¿no? Correr y otras actividades como el paraquedismo también que puede conquistarlo y ahora el atletismo. Bueno, dadas las opciones que me daban la situación, ya que poder correr sin una pierna es imposible, entonces opté por ver una manera de poder adaptarme a esto, ¿no? Entonces averigué eso en el internet y en otros medios la exigencia de una rodilla, una prótesis deportiva. Entonces, bueno, decidí, pues, inclinarme a esto y, bueno, darle el 100% para poder darle al hogar hasta el Perú. Sabía que no había atletas de esta categoría amputados en el tema paralímpico en Perú. Sabía que no había atletas que hacían estas disciplinas, así que quise ser el primero para poder, digamos, incentivar a los jóvenes y a posterior, Dios no quiera, hayan más compañeros en el ejército que pasen lo mismo, sepan que hay una opción para esto, ¿no? Sepan que hay una opción y que, bueno, las limitaciones se las crea uno mismo y si uno quiere salir de ellas va a poder, con todas las ganas que pueda darle. Está claro, Capitán, que para usted no hay barreras, no hay límites. Así es, nada es. Siendo además el primero, supone, pues, una labor en la cual se tiene que ir abriendo camino para los demás, para las futuras generaciones que compitan en disciplinas como la tuya. ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo es? Porque nosotros vemos y recibimos acá deportistas todo el día, deportistas que compiten normalmente y que aún así encuentran dificultades para abrirse camino. Y nosotros aquí queremos que tú nos cuentes cómo va esa situación porque desde aquí nosotros la vamos a apoyar siempre. Claro. Bueno, el tema deportivo, ustedes saben, ¿no? Que es bastante, es amplio, ¿no? Se necesitan mil cosas. El esfuerzo ha sido bastante grande. El apoyo también, este, muy bueno. Yo quiero resaltar el apoyo, pues, de diferentes instituciones, ¿no? Entre ellas el gran apoyo que me está dando el Ministerio de Energía y Minas por intermedio de CAFAES y institución. Empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, Golgin, que también me apoyan en el tema de entrenamiento, instalaciones, ortopedia Santa Fe, las empresas privadas como Bolé, ¿no? Que, si bien es cierto, han apostado por mí, ¿no? Creyeron que Carlos Felipa, siendo el primero, va a traer logros. Y para eso nos estamos preparando, ¿no? Claro que sí. Ahora, con respecto ya, pues, no solamente a un caso individual como el tuyo, sino a la institucionalidad que debe haber para que los deportistas como tú puedan salir adelante. ¿Hay organización ya? ¿Hay una federación, por decirlo de alguna forma, para los deportistas que van a competir en las Olimpiadas Paralímpicas? ¿Hay una organización que los ampara, que los protege a ustedes? Sí. Dentro del Comité Olímpico, ¿no? Que ya se está haciendo cargo netamente de la movida paralímpica, y ellos tienen la acreditación y la licencia del Comité Internacional Paralímpico, está la FEDENADIF, ¿no? Que es la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física. Ellos están al tanto de todas estas disciplinas, ¿no? Y, bueno, definitivamente están con la iniciativa de hacer crecer más el deporte, ¿no? Sabemos que en ese deporte se invierte, se necesita muchas cosas, ¿no? Si queremos tener atletas velocistas o en otras disciplinas que sean amputados, van a necesitar pelotesis deportivas, y eso es una buena inversión, y una gran inversión que definitivamente va a necesitar el apoyo de más instituciones, de repente quizás entres del Estado, ¿no? Carlos, ahora tú en el año 2010 pierdes la pierna, y en el año 2014 te conviertes en campeón nacional de los 100 metros planos. Cuéntanos, ¿qué pasó en esos cuatro años? Tú alguna vez has contado que, obviamente, estuviste un año y medio en cama, el cuerpo de alguna manera se olvidó de caminar. ¿Cómo fue toda esa transición en solo cuatro años para llegar a donde estás ahora? Claro. Siempre he conversado con mi entrenador, ¿no? Y a veces, en todas las conversaciones con otras personas siempre me decían, oye, hemos pensado, digamos, en alto, ¿no? O sea, la primera competencia en la que yo participé, digamos, mi lanzamiento como deportista paralímpico fue en un Open Internacional, ¿no? Que fue también algo bastante grato para mí. Estuve yo internado en el hospital algo de 11 meses, ¿no? Y el proceso para poder iniciar el paso, iniciar la marcha, el aprender a caminar de nuevo, digamoslo así, porque es bastante paradójico. Claro. Fue así, ¿no? O sea, finalmente, tanto tiempo que uno ya está en silla de ruedas y en cama... Empezar a hacerlo además con un objeto, ¿no? Que si adhiera al cuerpo... Correcto. ...nunca había estado. Hay que aprender a caminar, como te dicen. A adaptarse, ¿no? Pero al final uno, uno con la práctica y las terapias y los ejercicios, la rehabilitación, no eres tú el que se adapta a la pierna, sino es la pierna la que se adapta a ti, a las actividades que tú haces. Bueno, esta pierna me dijeron ella solo para caminar, no era paracaidismo, eso no era para hacer paracaidismo, no era para hacer, este, trekking o otras actividades, digamos, que yo las he hecho que la pierna sea útil. Pero, como les recuerdo el dinosaurio, la pierna se adaptó a mí, no yo la pierna. Y eso es lo que poco a poco fui aprendiendo. Posteriormente, pues, ya con la prótesis para correr, también fue otro proceso. Porque no había corrido después de tres años, ¿no? Mi mosca fue en el 2010, dejé de correr y después, recién en marzo de 2014, que obtuve la pierna, tuve que volver a recordar esos movimientos, a recordar la marcha, la sincronía, ¿no? La coordinación, quizás a perder un poco el miedo porque es muy diferente caminar con algo que no es tuyo, ¿no? Una prótesis. Y después aprender a correr con algo también que no se asemeja a nada a una pierna. Pero la seguridad creó, bueno, crea en uno las ganas de, no, bueno, si te caes, pues se levanta. Y después de todo este camino largo, difícil, lógicamente, que requiere de mucho esfuerzo, de mucho valor, a vida cuenta, pues, de los éxitos que vienes obteniendo, del reconocimiento de la gente, de los importantes eventos en los que vas a participar estando aquí, la gente te está viendo. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, estoy bastante contento, ya, como les dije, fue mirar bastante alto y ya estamos casi al objetivo. Hemos llegado al objetivo, clasificamos para Toronto, que era una de las grandes metas. Participé en un Open Internacional, donde obtuve medallas para el país, un campeonato nacional, tuve el título de campeón nacional y único en mi categoría. Ahora, bueno, estamos en vísperas a Toronto, que también queremos traer, bueno, logros al país, hacer que este deporte crezca, que conozcan que el deporte paralímpico tiene raíces y puede continuar creciendo, ¿no? Y, bueno, tenemos también la siguiente competencia en Río 2016, que es las Paralimpiadas. Entonces, queremos llegar con un buen nivel y también quizás presentarnos a un par de disciplinas más para poder obtener, digamos, más experiencia y medallas. Capitán, un honor haberlo tenido aquí. Así es. Igual, muchas gracias por la invitación. La mejor de la suerte. Exactamente, esperamos tenerte... Todo bien, respeto y admiración. Sí. Todo nuestro respeto y admiración de todo el equipo de CMDI, por supuesto, la mejor de la suerte para estos Juegos Panamericanos. Esperamos tenerlo de vuelta aquí en agosto, pues, cuando termine la competencia. Sí, sería un honor.